Esto se llama Los Polvos de Estos Caminos y dice... Los Polvos de Estos Caminos, de Estos Caminos que anduve, que trae recuerdos queridos, de unos amores que tú eres. Cuando me vayas te advierto, que te hace quedar llorando, porque el amor fue muy cierto. Y el otro te está engañando. Ya vine mi alma, ya estoy aquí, vine a cumplirte lo que ofrecí. Pero anda ingrata, me fuiste infiel, me traicionaste mala mujer. Hoy que regreso por ella, me ha traicionado el destino. Solo en el alma me queda, los polvos de estos caminos. Ya vine mi alma, ya estoy aquí, vine a cumplirte lo que ofrecí. Pero anda ingrata, me fuiste infiel, me traicionaste mala mujer.